al señor Baltasar Chico Soci. Baltasar Chico Soci, muy pero muy buenas tardes. Laura lo saluda para América Tucumán. ¿Cómo está usted? Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, uno dice, ¿cómo está usted? Lamentablemente la noticia es esta, que se ha dado a conocer lo que están sufriendo, tanto los productores de vinos. Contame un poquito la situación. Sí, bueno, el problema que estamos pasando ahora es por la helada tardía, una helada que llegó a lo menos 4 grados centígrados y fuera de época, ¿no? La floración empezó en septiembre y la helada fue en noviembre. Entonces las plantas ya estaban grandes, ya estaban con sus pequeños racimos y, bueno, esta helada, que si bien fue un día, se postergó también dos días, fue en total, pero bueno, no solamente afectó al sector vinícola, sino a todo el agro en sí, porque las plantaciones de Durano, de Nogales, de toda la zona se vio afectada, no solamente acá en Tucumán, también en Salta, en Catamarca, en Santa María. En Mendoza, en Mendoza también. En Mendoza, en Neuquén, fue general y, bueno, los daños son bastante graves. La planta no se recupera, si bien el follaje, las hojas se vuelven a recuperar, pero la fruta este año, digamos, que se cosecha en marzo, no va a haber cosecha. En el caso nuestro puede recuperarse muy poco, muy poco probable. Lo estuve controlando hoy a los racimos y se están desmoronando, desgranando. Sí, estamos viendo imágenes justamente de eso, Baltasar, ¿no? Para hacer una evaluación, esperaba a ver cómo reaccionaba la planta y hasta qué profundidad llegó el frío. Pero, bueno, indudablemente se ve que fue bastante intenso y se lo ve reflejado de esa forma. Claro. Bueno, fuertes heladas, entonces, reiteramos, es lo que causó estragos allí en la zona de altura. ¿Se estima cuántas hectáreas se perdieron aproximadamente? Y se está haciendo una evaluación. Se está haciendo una evaluación. Hay sectores donde fue completamente 100%, hay sectores que hubo un 50% y así, digamos, algunos lugares variados. Pero, bueno, todavía se está haciendo un relevamiento por parte del Secretario de Agricultura, por el Instituto Nacional de Vitimicultura también, a nivel nacional. Y, bueno, esperamos cómo se fue afectando. Claro, cómo se puede paliar esta situación, porque comentábamos hoy también con usted lo lamentable de esto. ¿Por qué? Porque este año van a estar vendiendo la producción que ya la tienen. Pero, ¿qué va a pasar el próximo año? Y, digo yo, en dos años no van a poder recuperar lo que causó esta fuerte helada allí en la zona de los valles. Exactamente, exactamente. Lo que se está comercializando ahora son los cosechas 2021, la cosecha y parte de la cosecha 2022, como ser en los vinos blancos. Y, bueno, esto sí se va a ver afectado el año que viene y que un año siguiente también, ¿no? Claro. Les recordamos a los televidentes que el señor Baltasar Chico Socio es hijo de uno de los pioneros en esta actividad en la provincia de Tucumán. Es una de las bodegas más antiguas que tiene la provincia. Contame un poquito las variedades que tienen ustedes en sus productos. Sí, nosotros estamos desarrollando dos varietales, que es el Torrontés y el Malbec, que son las dos variedades emblemáticas prácticamente de la Argentina, y de los cuales tenemos distintas líneas de vino, lo que son líneas de varietales jóvenes, Torrontés y Malbec, de los cuales estamos haciendo en los Malbec Reserva, Gran Reserva y Varietal Joven. También en los Torrontés tenemos el Torrontés clásico, un vino seco, un Torrontés tardío, y estamos haciendo también un rosado tardío que es elaborado con Torrontés y Malbec, y ahora estamos con el tema de los espumantes también, vino de espumante. Claro. El nuevo proyecto que estamos incorporando en la línea de productos. Claro. Bueno, Baltasar, estuvieron reunidos en esta semana con el gobierno de la provincia, ¿cuáles fueron las respuestas o qué es lo que le dijeron? Se está evaluando, se está evaluando los daños, se está evaluando, digamos, la forma, digamos, de poder ayudar a los productores, de qué forma, digamos, se lo puede ayudar por parte del gobierno, pero bueno, todavía estamos, está en decisión todo lo que se pueda... Claro, tengo entendido que fueron citados para el próximo martes en casa de gobierno nuevamente. Exactamente, sí. Y ahí seguramente van a obtener alguna respuesta. Bueno, Baltasar, desde acá nuestro fuerte apoyo, la verdad que es una situación terrible lo que ha ocurrido desde el pasado primero de noviembre. Así es, así es. Muchísimas gracias, y bueno, estamos en contacto. Bien. Los saludamos al señor Baltasar Chico Sossi, uno de los productores más importantes que tiene la provincia de Tucumán y que lamentablemente fue uno de los tantos afectados. Más de 200 hectáreas se calcula que se han perdido por las fuertes heladas ocurrida el pasado primero de noviembre. A ver... ...